Hola amigos de Hype, soy yo Mayrita, voy a cantar Soñé, me acompaña mi hijo de a veces entre el orden de guitarra. Soñé con tu mirar, me dijo una hechicera que no te debo amar, porque si con tus ojos sueño me has de traicionar. Soñé con tu reír, me dijo la hechicera, que por fin he de sufrir. Mi desventura es mal, que no podré vivir, sin tu dulce mirar, ni tu alegre reír. Señora de mis sueños me condena sabedad, por libre de mis penas y a otras de amar. Si acaso mi destino de tu amor me ha de predar, me quedará el consuelo de poder soñar. Soñé con tu mirar, me dijo un hechicera, que no te debo amar. Porque si con tus ojos sueño me has de traicionar. Soñé con tu reír, me dijo la hechicera, que por fin he de sufrir. Mi desventura es mal, que no podré vivir, sin tu dulce mirar, ni tu alegre reír. Señora de mis sueños me condena sabedad, moriré de mis penas y a otras de amar. Si acaso mi destino de tu amor me ha de predar, me quedará el consuelo de poder soñar. Señora de mis sueños me condena sabedad, moriré de mis penas y a otras de amar. Amén.